Hola, a esta canción te la dedico, espero que te viste, con mucho amor. Si, tal vez, quieras comprender, que no sé, como éste sabe, si, tal vez, quieras saber, que no hay otra fe, porque tú, para mí, si, tal vez, me harías muy feliz, si, tal vez, no podrías decirte, que no hay otra fe, porque, si, tal vez, me harías muy feliz, que no podrías decirte, que no podrías decirte, que no podrías decirte, que no deberías decirte. Te quiero tanto, tanto, tanto mal.